Después de los corseros que hemos pensado para trabajar todo el año y para que se arrime la gente que por ahí no se puede arrimar o no se anima a Tirola Marchanta, hemos pensado con los integrantes del Centro Cultural y con algunos chicos del boli, que es todo parte de la murga de Tirola Marchanta, es empezar este sábado a las seis y media tarde, empezar a hacer talleres, un taller de murga que incluye todo, lo que es maquillaje, armado de galera, armado de aplique, parte de percusión, parte de baile y más que nada es para que la gente que se quiera arrimar a tocar un instrumento que es de murga, el bombo con platillo o repique o zurdo contra zurdo y después verlo, enseñar el tema de lo que es los pases básicos de la murga y la idea es que para que la gente se anime a ser parte de una murga de acá de Tirola Marchanta y que también se usa como si vos vas a un gimnasio, si vos vas a un gimnasio a hacer danza o bachata o reggaetón, bueno acá nosotros ensayamos tres veces por semana que es como un gimnasio, pero bueno la idea es que se arrime la gente, el taller está abierto para todos, se va a trabajar todo el año, ahora vamos a arrancar con los talleres y después a medida que se vayan sumando gente y eso vamos a empezar a seguir ensayando los días de semana, nosotros ensayamos miércoles y sábado, pero los sábados se va a hacer un ensayo pero a la vez se va a hacer como talleres, este sábado vamos a llevar para armar aplique, lo que se va a hacer armado galera para que aprendan y más que nada vamos a trabajar mucho en la parte de percusión y en la parte de baile, el taller va a estar abierto para cualquiera, para chicos de 7, 8, 10 años, 15, para gente grande, el que se pueda arrimar, el que se quiera venir a arrimar y que para ver una nueva experiencia de estar en una murga, de tocar algún instrumento y aprender, después si se quieren integrar a Tirola Marchanta, bueno, nosotros no lo vamos a obligar, pero la idea es de que el taller este, que se integren a la murga y si por ahí quieren armar una murga en un barrio o algo, nosotros para eso están en los talleres, se usa para eso, para enseñar lo que nosotros hemos aprendido durante tantos años y después bueno, si uno viene de algún barrio y quiere aprender todo lo que tiró a marchanta, ha aprendido, bueno, nosotros enseñarle todo eso y tratar de que se trabaje después todo el año para el año que viene en los corzos, para que podamos hacer un corzo más lindo.